Aprobación del acta de sesión plenaria de fecha de 30 a 26 de 2021. ¿Hay alguna asoja? Punto número 2. Comunicación de plena de resolución en la alcaldía en Manada desde la última sesión plenaria de fecha de 30 a 26 de 2021. Resoluciones de la 160 a la 178 o a la 2020, 21 a la entusión. ¿Qué venía? 160 de 28 de junio, convocatoria de la sesión plenaria ordinaria anterior. 161 de 28 de junio también, concesión de licencia de hora de no a doña María Dolores Capido López para la ejecución de un sondeo de 70 a 26 de profundidad, un día de mejoración de 140 millones de euros. Parcela 170 del polígono. 162... ¿Perdad, permiso para la sondeo de orden delito? No, no da junto a Andalucía, que lo tienen que pedir, porque sería un elemento como una obra. Claro, el doctor lo autoriza para obtener a la permiso. ¿Tendrá un cambio muy raro? 162 de 26 de junio, se aprueba la certificación número 1, por importe de 18.221.69 de euros, de la OMS, para la acción de San Francisco, la destinada a la preparación idéntica para el doctor Chubo, conectada a la red, denominada Guadalunarco, y se autoriza el favor de la misma a las publicatarias de dicho proyecto que hay en el Fisur. 163 de 29 de junio, ordenación de pago por importe de 36.377.41. 164 de 30 de junio, o inscripción del Padre Municipal de Habitantes de Doña María Ortiz Bañón, en calle Ramón, Cajal, 28 de diciembre. 165 de 30 de junio, se aprueba el Plan de Seguridad y Salud, que se utiliza el inicio de la obra, de la ejecución de la obra, del proyecto de instalación de la foto y que adiciona el otro consumo, denominado consultorio de Guadalajara, 166 de 30 de junio, por la que se aprueba la lista definitiva de lo admitido y el nombre de puntuación, tanto de la Escuela de Departamento Municipal como de la Escuela de Verano. La 167 de 1 de julio, lo licenciado de la obra, concedido a don Luis Ramón, lo quita y lo quita, para ver con su gente el picado, picado, esforcado con mortero de cemento y quitado de pared en una habitación de planta baja, en calle de la foto grado número 8, 168 de 2 de julio, en la acción de pago con importe de 18.292, por 152 años. La 169 de 2 de julio, profesión de licencia de obra, a don Francisco Martínez Sánchez, para construcción de solera y ejecución de fos sobre el zona de terreno de su propiedad, en la calle de la Montajal, 65. La 177 de junio, se asignan las funciones de coordinación en materia de seguridad y salud al técnico municipal y al nombre de Mata, para la institución de la ABA de Inglaterra y Salazos Portoblutáica, consultorio de Duqueo. 171 de 9 de julio, concesión de licenciado de obra de la obra, a don Luis Ramón, en la calle de Muñoz Catena, para el licenciado de acometida de saneamiento desde el Muebla, para el personal de saneamiento de los posos de ejercicio, en la vía pública, en el calle medio 45. 172 de 12 de julio, de licenciado de baos, con importe de 1796, con 0,9 euros. 173 de 12 de julio, se aprueba el plan de seguridad y salud de la obra que hemos hecho antes, de instalaciones a la fotovoltaica, consultorio de Duqueo. 174 de 12 de julio, que es por la que se recomenda ver el análisis identificado, conforme a lo que habíamos hablado, se identifica la rara apertura de la variación de monitores de juros del año y del principal de la opción principal. 175 de 12 de julio, ordenación de pago por importe de 4.318, con 71 euros. 176 de 16 de julio, se autoriza disponible ordenar el gasto en contexto de mercenia social, para alquilar su directo eléctrico, por importe de 198, con 61 euros, a favor de 2.1, a ver, en una serie. 177 de 23 de julio, ordenación de pago por importe de 7.317, con 72 euros. Y 178 de 23 de julio, licenciado a la menor, concedida a la donía Ana Isabel Tata Escueva, para la construcción de piscina, en patio de fondo de vivienda, su lado de dicho patio, 5.1 cuadrado, su lado de salón de vivienda, 12.2 cuadrado, en calle Azpar López, número 12. Pasamos al punto número 3. Aprobación de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2.000 euros. Bueno, esto ya se pasó por comisión de cuenta y se tuvo un dictamen. Se tuvo respuesta en el tablán de anuncios y se ha dado también un boletín de la provincia de las juntas. De la provincia. 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 Bueno, pues a ver, quería primero agradecerte que he visto lo de los cámaras que están arregladas. He visto lo del camino este del TANAS que también está limpio y entonces bueno, ya que hicimos la propuesta y la acción, pues agradecerte lo que las tengáis en cuenta. Otra cosa que quería comentar ya, como si este es el último letal de las vacaciones, recordad que lo del colegio, que no nos pase como siempre, que en un tiempo se arregle, se pinte o lo que sea. Que ya están preparados, que ya hicimos el reparto de toda la gente y en ese tiempo salen diez trabajadores, que estaban cinco en el colegio de edición, en el colegio de Model Más. Y ahora que están, bueno, el colegio de Model Más están así, estamos reformando a cero de allí, haciendo para que sea, por lo menos, una acción que sea... Sí, vale, 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 vale. Pues bueno, recordad que un poco eso. Y luego ya también quería comentarte lo de, bueno, el tema que hemos estado hablando así últimamente en las últimas semanas, lo de los contagios que hubo en el gimnasio, era un poco decir que qué medidas se van a tomar, o que primero hablando me dijiste que iba a hacer una reunión, ¿no? con el monitor... Entonces, yo sí que me gustaría que hubiese un compromiso grande de que las medidas se tengan a cabo, de que si hay que llevar una mascarilla, se arrepiente que se tiene que llevar mascarilla, y en el tema de la ventilación y todo eso, pues que no vuelva a pasar lo mismo, porque más seguro que es grande, más seguro, bueno, yo diría, ¿no? Es un problema que me lo creo. Y eché un poco en falta, pues que igual que enero, por ejemplo, se publicó desde la página del ayuntamiento que había una familia, por circunstancias, pues que había salido un bloque de ahí, o que no se hubiese informado también de ese bloque que había en el gimnasio, y que se le se informó desde la tele. No sé, yo creo que sí se informó. No. Yo, por lo menos, yo estuve hablando con Antonio, porque el que le dice Antonio Público, soy yo, y yo Antonio, si Antonio no la ha dado, pues yo le pongo con ese... Pues yo le dije que había salido un bloque. Que se formara el mismo Público, que había un bloque, o que había salido en el gimnasio, o que había salido varios casos relacionados con esto, que a la media tampoco se habían tomado, porque a la media no se estaban tomando, y era un poco también un poco de reprimeta, a que no se estaban haciendo, ¿no? Porque igual que pasó la otra vez, ¿no? Porque se viva. Y lo hizo un poco de menos eso. Y que si... Vamos a ver. Si no se informa desde luego, a Juan Antonio le ha dado otro proyecto, Antonio le dice que sí, que había salido un bloque del gimnasio, que se reclamaba a hacer las condiciones, porque por ese momento estaba todo el día abierto. Cuando empezaban a salir, y se reclamaba a hacer las condiciones. No sé, de hecho, como mirar las publicaciones a ver lo que puso Antonio, y yo creo que es mejor que hasta que la prueba no salga de todo el mundo, y eso para que no se vuelva a pasar. Y lo que han dicho, pues hemos estado aquí también, y el otro también tú, porque aparte sinceramente, los muchachos que llevan a la coordinación... Una aparición de responsabilidad. Los grandes, los grandes. Vamos, eh... Ya incluso en los últimos días, pues ha hecho un par variedades impresionantes, como la presión antecibre, y sin el juez, sin tener resultados, o sea, ir coger coches de vacaciones, eh... sin haberlegado de alta al médico... Vamos. Y... Oye, cuando pasan esas cosas, ¿se tomó el día? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, cuando? No, vos hacinado el cuento... ¿Por qué? Si. Y, por qué, cuando tú... Es que te he dicho algo de que no se tomara así en la meta? ¿Por qué? Porque, por ejemplo tú que eres el concejal, y que también estabas en el gimnasio, tú también Juan? Juan, ya de, no sé... O sea, has dicho algo de que no se estaba haciendo la meta. O que ya hay normal que no se usara la máscara. O que ya hay normal... Hombre, me parecía una falta de... Yo cuando tengo aquí, yo cuando tengo aquí, yo cuando tengo aquí, yo cuando tengo aquí, te voy a dar el gimnasio. El gimnasio para hacer ahora lo va a poder hacer ahora. Pero antes, cuando la gente no estaba viendo, pues Antonio estaba viendo que la gente no llevaba mascarilla, o que se la bajaba, o que no sabía nada. Bueno, yo quiero decir, la mascarilla la gente la llevaba. También tiene las cosas. Cuando, por ejemplo, es que yo, es que abrí el piloto malo, porque a mí el piloto tuvo de alguien aca. La que tuvo contagio. Entonces, cuando yo iba, íbamos un poco. ¿Me entiendes? Estábamos uno la cinta, otro estábamos... ¿No? ¿Eso? ¿No? Nos relajábamos un poco. ¿Eso quiere llevar? ¿Eso quiere llevar? Nos relajábamos, claro, porque teníamos distancias. Pero, bueno, es que sí que era, además, una falta de respeto muy grande, hacia los chiquitos de colegio, que me han estado nueve veces con una mascarilla roja del día. Y con el invierno, con la ventana abierta. Digo, y me voy a decir una cosa y... No, 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 no. Bueno, ese muchacho, cuando pasó dos, al día siguiente, ninguno sabía de lo que pasaba. Estabamos todos. En ese domingo, estábamos todos perdidos. Todos. Entonces, digo, yo la primera. No sabía si podía salir o no podía salir. ¿En qué curso, tía? Nada. Pero es que ya llevamos un año y medio y va a venir ya que ya sabemos todo lo que pasa. O sea, los perfis de al lado, ya no tienes mascarilla. No tienes mascarilla. No tienes mascarilla. No tenías mascarilla de los agregos, tías, tías... Y yo tuviera un aliento en el pollo que iba ardiendo, la ventana cierta, que os han pasado, la pobre chiquito. No se veía. No la puedo quitar, no la puedo quitar. Vamos, 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 os comento. Lo que está llegando es también a la febrero porque hay un paciente diferente. Una cosa totalmente... Si tiene que... Cuoco en su momento, aparte de ser como antejar el impargo público, tenía una dedicación y por eso es por lo que se le pidió, con lo mismo que si lo hago yo. Si a mí yo hago eso, a mí no me tenia... porque yo fui a decirle que lo suyo es que le indique. Muy bien. A él me está diciendo el monitor, me está diciendo las cosas que están pasando, pero no sé qué. Entonces tengo un parecido dicho que miraba lo que pasó con él, que fíjate de este caso. Yo estoy hablando que nadie de los testamos ni de ni de ni de ni de ni de nada. El problema es que se han cometido las responsabilidades que se tiene a través del video. Y el principal responsable, responsable del gimnasio, que no soy yo. Por eso se le ha dicho que no va a poder pasar. De todas maneras, él me dice que sí, que iba la gente con su mazalita, así que se la bajaba. El primero a él. El primero a él. Ventilación. Cuando estamos allí, fíjate cómo está resultando. Por eso se van a ir a la alerta. Se van a hacer una semana más media. Este mes, el mes de aburro, por pronto se va a quedar al gimnasio cerrado por el tema de qué hay al gimnasio. Como sabemos que esto nos mejora y que están saliendo por ahí con gravidades, en negro, en canenas, en valletas, en las hijas, estos y demás. Ahora mismo vamos a parar. Solo se van a hacer actividades a la alerta del gimnasio. O sea, fíjate al padre, fíjate al fútbol, fíjate al fútbol y fútbol. Y luego en septiembre, ya lo he dicho, antes de abrir, tendremos que sentarnos y decir, y poner, y se le ha dicho. Y se le ha dicho, aparte, que si él cree, que si él cree, que la gente no va a estar capacitada para después de estar hasta hacer un esfuerzo. Entonces, cogeis aquí con la mascarilla, pues cogemos y tomamos el gimnasio hasta que se pueda saltar. ¿El gimnasio tiene ventana? El gimnasio tiene ventana. Se le dijo, el contactado, ¿sabes? Se le dijo y ha despado. Pero lo que pasa es que ha llegado por el tiempo de verano y al tiempo le van a estar dispuesto ahora. Ya, perfecto. Pues en ese momento no está mal abierta. Cuando llegas, cuando llegas... Cuando abierta o... Antes de que pasaran los contactos, la ventana no está mal abierta. Eso lo ha dicho todo el mundo y cada vez llegas al gimnasio. Todo el mundo. Pues yo la ventana no la abierta. Pues yo la ventana no la abierta. Pues yo 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 la abierta. La abierta. Por ejemplo. Porque eso lo dice la gente catalana. Yo no he ido al gimnasio si ni siquiera lo he visto. Pero los mismos usuarios decían. Madre mía. Si estamos en mascarilla. Si estamos con el aire. Si no sale una ventana. Y lo ha dicho la misma gente. La misma gente. A mi me la han dicho porque... La misma gente... No. 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 No te voy a quedar comenta que no? No. 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 Gracias. No. Pero Juan, delante mío, ha regañado a la gente. Él, delante mío, lo puede decir. Él, delante mío, lo puede decir. El delante mío, como un parmojado de ejemplo, y ha dicho que no se pongan más calles, y le ha regañado a un parmojado delante mío, porque eso lo puedo decir yo. Y ha llegado a dicho que ha sido fácil, y... Pero vi todos los que nos lo탕ecen, la que le hace. Pero no lo sé. No está el segundo. ¿Sabes que es así? Bueno. ¿Mascavillas? No. Gracias.